Patrón. Luciana, ¿cómo estás? Estaba revisando las barricas. Ya hay que rellenar. Ya ves que con el tiempo se erosionan. Sí, lo sé. De hecho, yo las revisé ayer. Claro, tú siempre tienes todo bajo control. Sí, en el trabajo sí. Ojalá así lo tuviera todo en la vida. ¿Por qué lo dices? David, ayer te vi abrazado de Graciela. Necesito que me digas la verdad. Nosotros no podemos estar juntos por tus hijos o es por ella. ¿Y? ¿Qué pasó? No solo me regresó mi trabajo, sino que me pidió que recuperáramos nuestra amistad. Gracielita, no imaginé que tuvieras ese poder de persuasión amor, lo sabía. Lo importante aquí no es solo que recuperé mi trabajo, sino que es una prueba que tenemos que pensar en grande. Si nos unimos, podemos conseguir lo que queramos de Daniel. Ah, ¿y cómo? ¿Qué querríamos hacer eso? Miren, tienen que reconocerlo. Unidos podemos mucho más que atacándonos entre nosotros. ¿Tienes mi atención? Por ejemplo, tú, Lilian. ¿Estás harta de vivir en este lugar rodeada de latinos? ¿De aguantar a tus nietos? ¿Y todo para qué? Para seguir atrapada en este maldito lugar. ¿Y no estás harta de estarle mendigando todo a David? ¿Soportando que prefiera a Marta que a ti? Bueno, a ver, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Mira, tú quieres a David y desde siempre. Por más que haces, no has logrado que se fije en ti. Y peor aún, tu competencia más grande es alguien como Luciana. Ah, claro. ¿Y tú? Llevas años haciéndote pasar por su amigo, aguantando regaños y haciendo un patético robormiga. Pues precisamente por eso. Tenemos que dejar de luchar solos y unirnos y así obtener lo que todos queremos. Por favor, David, dime la verdad. Sí, Graciela me abrazó, pero porque es mi cuñada, no porque quiera algo con ella. Pues sí, pero... Pero nada, me abrazó por todo lo que está pasando. A ver, Luciana, que te quede algo muy claro. Yo jamás utilizaría a mis hijos como pretexto. Te estoy diciendo la verdad. Los descuide mucho tiempo y ellos me necesitan. Es lo menos que puedo hacer por ellos. Sí, lo sé. Lo siento, la verdad es que me dio mucho coraje pensar que ella... En fin, gracias por aclararlo. Qué ironía, ¿no? Sacrificar amor por amor. Primero está tu familia. Luciana, ¿qué es lo que te hace dudar? ¿Todo esto que está pasando? ¿O Miguel? ¿Qué más da? El caso es que sea como sea, nosotras no podemos estar juntos. ¿Cuál es tu plan? Pues es muy simple. Lilian y yo te vamos a ayudar a acercarte a David y te vamos a quitar todos los obstáculos. Ok. Con eso logro tenerlo para mí. Exactamente. Pero lo tienes que dominar al grado de que haga todo lo que le pidas. Incluso vender estas tierras. Estás loco, Juan. Él nunca va a hacer eso. Pero bueno, lo que puedo hacer es llevármelo lejos por un tiempo. No sé, un año y convencerlo de que tú te quedes a cargo de este lugar. Y pues en ese tiempo tú aprovechas para hacer todo lo que quieras. Está bien. No, no, a ver, un momento. Esto a mí no me está beneficiando bien nada. Mamá, tú te puedes quedar con parte de lo que obtenga Juan. Yo le pido a David que te dé lo suficiente para que puedas vivir como siempre has querido y lejos de aquí. Así que, ¿qué dicen? Por nuestra nueva alianza. Susan, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? El idiota de Mark está peor que nunca. Me quiere quitar mi casa. Ay, Susan. De verdad, lo siento mucho. Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Ya no sé ni qué hacer. Hasta me peleé con Tano porque me arrebató el teléfono y amenazó a Mark por todo lo que me está haciendo. Así es la sangre latina. Defendemos a los que amamos sin importarnos las consecuencias. Ya lo sé. Y es una de las cosas que me gusta mucho de él. Pero eso no me ayuda en nada. Solo logro empeorar las cosas. ¿Por qué? Mark es muy celoso. Inclusivo. Si tan solo me hubiera fijado con quién me estaba casando. Te entiendo. Pero bueno. ¿Y? Cuéntame, ¿tú qué tienes? Pues que... David está completamente fuera del alcance de mi corazón. ¿De plano? ¿Y Miguel? Miguel siempre estuvo ahí. Mira, Luciana, yo creo que... Mira, yo me tengo que ir a trabajar. Sí, si quieres, platicamos al rato, ¿va? Sí. Sí. Te veo al rato. Sí. Juan, ¿qué pasó? David me regresó al trabajo. Lo sabía, lo sabía. Él no puede hacer nada sin ti. Bueno, ya, ya, ya. ¿Por qué no me tienes muy contento? Ay, ¿qué? ¿Sigues enojado? Pues sí, por más que le doy vueltas, no entiendo por qué le dijiste a David que me amabas. Pues porque tú me dijiste que hiciera lo que fuera necesario y con tal de convencerlo. Y pues yo creo... Bueno, 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 da lo mismo. Solo espero que ahora no tengamos problemas por eso. Y de ahora en adelante, entiende, perra, todo se tiene que hacer como yo lo digo. Y mucho más ahora que puso a Susan ni al imbécil de Miguel a supervisar las compras. ¿Pero entonces? ¿Cómo le vas a hacer para seguir haciendo lo de antes? Mi objetivo ahora es mucho más grande. Así que no nos podemos equivocar. ¿Está claro? David, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Te tiene una mañana muy complicada, Graciela. David, espera, espera. Me lo imagino, pero con respecto a lo de Juan. Ya le devolví el trabajo. Gracias por hablar de eso conmigo. Espera. Es que es para que veas que de verdad quiero apoyarte en todo lo que necesites, ya sea con el trabajo, con los niños y en cuestiones personales. Muy bien. Entonces quiero pedirte un favor. Claro, sí, el que gustes. Con respecto al abrazo de ayer, espero que no vuelva a pasar algo así para evitar los malos entendidos.